Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Un fichaje que no se sabe si ayuda o perjudica, Barcelona iría por este jugador Pablo Perlaza llegó a Barcelona para reforzar una de las zonas más vulnerables de Barcelona Pero sin embargo, con el suelo no basta, y bueno y es que según información se ha podido conocer en estos días Que la dirigencia de Barcelona busca un defensor central que pueda completar esa línea Debido a que Barcelona sufrió mucho cuando Carlos Rodríguez se ausentó Esta semana también sonó el nombre de Gabriel Chilier, pero Alfaro Moreno ya los demitió Ahora quien suena es Luis Cangá, pero no es el agrado de muchos El hincha dedicado al scouting, quien ya ha postulado a varios defensores con talento Opinó que Cangá no sería lo mejor que Barcelona necesita Cangá es un central que si toca adelantar líneas, sufre muchísimo Al menos que sigamos jugando tirado atrás Comentó La carrera de Cangá, el jugador actualmente está en Aucar Equipo en el que ha ganado oportunidad Después de pasar por Liga de Quito y Delfín Tuvo un corto paso por el Vasco de la Gama Donde no encontró espacio alguno y volvió a la Liga Pro Y atentos, este delantero podría salir de Barcelona y reforzar otro equipo de la Liga Pro Barcelona ha sufrido la falta de gol de sus delanteros en la primera etapa A pesar de haber fichado tres delanteros extranjeros La zona más crítica de Barcelona en la ofensiva La falta de gol de sus arietes ha sido notoria en los primeros meses del 2023 Recordemos que a Jonathan Baumann se lo vinculó recientemente con Vélez Arfield de Argentina Y posiblemente saldría a préstamo Pero ya actualizando la información Se reveló que existe la posibilidad de que Jonathan Baumann Regrese al ponchito azul a Mucho Runa Equipo que le abrió las puertas en el 2021 Si bien la misma fuente aclaró que ambos equipos O sea Barcelona y Mucho Runa Están económicamente lejos de un acuerdo Aún se puede realizar la transferencia Bueno por ahí se sabe que Jonathan Baumann no quiere seguir en Barcelona Por la falta de minutos que ha tenido en Barcelona Por eso estaría buscando otro equipo Pero bueno hay que ser bastante claros en esto Y hay dos partes La primera sería que Jonathan Baumann Él mismo ya había pedido salir de Barcelona para la segunda temporada Por la falta de minutos O sea el mismo Barcelona que le esté buscando equipo Y bueno la segunda parte sería que ningún jugador de Barcelona Quiere salir para la segunda etapa Pero bueno este fútbol Hoy se puede decir una cosa y mañana otra Pero si el río zona es porque piedras trae Y bueno pasemos con más novedades Y es que según se habría ofrecido a Fidel Martínez al Deportivo Cuenca Ya que Billington Branda tiene ofertas de México y de Estados Unidos Por esta razón estarían buscando un extremo Y por eso se lo habría ofrecido supuestamente a Fidel Martínez Que no le vendría nada mal Pero esta información es totalmente falsa Recordemos que Fidel Martínez renovó con Barcelona hasta el final de este 2023 Fidel Martínez no se irá de Barcelona Porque su deseo y sus aspiraciones Es estar los seis meses que tiene de contrato con Barcelona Añadiendo el rendimiento y evaluando la situación Buscar alargar la permanencia en Barcelona Así que se descarta algún traspaso al Deportivo Cuenca Adicional al Deportivo Cuenca Nadie lo ha ofrecido a Fidel Martínez También dijo Deportivo Cuenca que por Mancinelli Nadie había preguntado Ni oficialmente, ni escrito, ni por correo, ni nada de nada Y lo de Brandan si es real Lo vienen viendo desde México El de él si hubo sondeo Pero nada concreto Entonces en conclusión familia barcelonista Fidel Martínez si seguirá con Barcelona hasta el final de la temporada 2023 Y buscará permanecer en Guayaquil las próximas temporadas Y bueno para reconfirmar esta información Escuchemos a continuación El tema propuesto es el de Fidel Martínez Ayer salió una versión que hablaba de un ofrecimiento de Fidel Martínez a la gente del Deportivo Cuenca No sé si la versión está en tu entorno Andrés o vino a lo mejor desde otro lado No, 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 de esa noticia no Yo leí eso y pregunté Ok, sobre eso también yo hice consultas Y la información que tengo para dar es la siguiente Fidel Martínez no se va a mover de Guayaquil Su intención, deseo y aspiración es Estar los seis meses que restan en Barcelona Sporting Club E inclusive E inclusive Dependiendo de rendimientos Y evaluando constantemente la situación Buscar alargar permanencias Guayaquil Guayaquil Es la información que tengo Y la información que tengo me descarta algún traspaso a la Tena del Ecuador No sé que tengas tú Andrés de tu lado Lo mismo, lo mismo El Cuenca nadie lo presionó Fidel Martínez Así que coincidimos plenamente Damián Díaz no aparece en los duelos más importantes de Barcelona Y Roberto Guanafón lo defendió Sin duda es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado a Barcelona en toda su historia Damián Díaz lleva más de 10 temporadas en Barcelona Ganó títulos nacionales, jugó semifinales de la Copa Libertadores de América Y goleó a ML y a Liga de Quito Se dio el lujo de hacer goles de chilena y olímpicos Pero acostumbró a errar penales en clásicos y en certamen internacionales El más reciente fue en el clásico del astillero Que nos gustó la etapa Sin embargo la dirigencia de Barcelona Premió a Damián Alquitu Díaz y lo renovó Por nada más y nada menos que por dos años Incluso se revelaron que la deuda de más de un millón y medio de dólares Que tiene con Damián Díaz Se cancelará hasta el 2031 Y Roberto Guanafón lo defendió y dijo lo siguiente Barcelona no tiene mejor jugador que Damián Díaz desde hace rato Y temporada a temporada se lo viene ratificando Que es la verdadera velocidad en el fútbol La que aplica Damián Díaz ¿Qué culpa tiene Damián Díaz de la mala defensa que tiene Barcelona? Dijo Roberto Guanafón Y bueno pasemos con más novedades la campaña de Barcelona en esta Copa Libertadores La verdad que ha sido un total dolor de cabeza Un desastre y bastante discreta Y aún más si la comparamos con su anterior participación en Libertadores Donde llegó a semifinales Actualmente es tercero del grupo C Y tiene prácticamente en sus manos el boleto a la Copa Sudamericana Pero solo supera a Cerro Porteño por diferencia de goles Por lo que tendrá que intentar conseguir por lo menos un empate en este partido La actualidad de Barcelona no es nada bueno como ya todos sabemos Días turbios, épocas electorales y más Habiendo perdido en 5 de sus últimos 6 partidos Con el problema siendo su defensa Ya que permitió un total de 15 goles en ese laxo Y tendrá mucho que mejorar de cara a este importante partido Por su parte Cerro Porteño comenzó esta fase con el pie derecho Al conseguir los 3 puntos a inicio de la Copa Libertadores de América Y justamente con nosotros Pero desde entonces ha sido derrota tras derrota Sin embargo seguramente les alegrará recordar Que ese triunfo fue nada más y nada menos que ante nosotros Y nos ganaron 2 a 1 Ahora la tarea será repetir la hazaña jugando de visitante Para así superar a Barcelona en la clasificación Y avanzar a la Copa Sudamericana Ya que son 9 los puntos que separan a ambos De los primeros 2 puestos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores de América Cerro Porteño tampoco goza de un buen presente Con solo una victoria en sus últimos 8 presentaciones oficiales Completó este registro Con 3 igualdades y 4 caídas Los últimos 15 compromisos de Cerro Porteño Tuvieron por lo menos un tanto en el marcador Antes del mediotiempo Barcelona ha permitido 10 goles en esta fase de grupos Y Cerro Porteño ha permitido 12 Y con las necesidades que ambos equipos tienen en esta cita Tal parece que las defensas sufrirán para defender los ataques contrarios 18 de los últimos 20 partidos de Cerro Porteño Le vieron encajar como mínimo un tanto Y Barcelona ha marcado al menos una vez en 9 de 10 encuentros oficiales en este 2023 Todo parece indicar que este choque será igual de motivado como el anterior Y bueno ya viendo todo esto Mi pronóstico sería Barcelona 2 Cerro Porteño 2 Y con esto clasificaríamos a los playoff A la Copa Sudamericana Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado Viendo este video hasta el final Como siempre si no te has suscrito Por favor suscríbete Comparte con tus amigos, con tus amigas Comenta Un grandísimo abrazo a la distancia Y nos vemos en el siguiente video